Y bueno, después de varios días de no tener trabajo, gracias a Dios me salió hondidita. Así que vamos a realizar las tres loncheras, preparamos el desayunito, unos huevitos, calentamos la arepita, hacemos unos cafecitos y vamos haciendo todo con mucha rapidez porque a las cinco y media nos recogen. Ya tenemos aquí las tres loncheritas, me cepillo los dientes porque ya me había bañado. Me tengo que organizar porque la mañana ustedes saben que se va rapidísimo. Como les he dicho, ha estado haciendo mucho frío, creo que hoy amaneció lloviendo, así que ya vamos para la parada. Aquí los trabajos son muy informales, te dicen te recogemos en tal lugar a tal hora y si no están, pues se van sin ti. Así que nos tenemos que mover porque a las cinco y media nos recogen. Acá están los nuevos compañeritos, no los conozco pero voy con ellos.